Hoy es el día mundial de seguridad y salud en el trabajo. En Acción Energía la seguridad no es una opción, es una obligación, es nuestra primera prioridad. Nuestro objetivo es cero accidentes e incluso cero incidentes. Un accidente no es una opción, todos nosotros somos responsables de la salud y de la seguridad de todos nuestros empleados. Es absolutamente necesario informar de todo aquello que pueda evitar un incidente en todas y cada una de las instalaciones. Las reuniones diarias de seguridad en todos los centros de producción y la herramienta de observaciones preventivas son ya realidad en nuestro día a día. Aún así, para alcanzar la excelencia en prevención hay margen de mejora. La contribución de cada uno de nosotros es vital para la seguridad de todos. Las diferencias culturales entre los diversos países en que trabajamos no pueden ser una excusa para rebajar nuestros estándares. Contamos para ello con un nuevo plan de gestión para mantener la misma estrategia de seguridad en cualquier parte del mundo, sea India, Chile, México, Australia o Estados Unidos. Hemos acumulado una amplia experiencia constructiva y ello es una gran ventaja. Aprovechemos el conocimiento adquirido y apliquemos las lecciones aprendidas para evitar que se repitan incidentes no deseados. Agradezco y reconozco el esfuerzo realizado durante los últimos años en ir mejorando cada vez nuestros ratios en materia de seguridad. Pero en materia de seguridad nunca es suficiente. Nuestra obligación es hacer más, hacer más, hacer más, conseguir mejorar nuestros ratios en el futuro y para eso solicito de todos vuestro mayor esfuerzo, vuestra mayor dedicación y ojalá saber implantar en toda nuestra compañía una cultura de seguridad inherente a todas nuestras actuaciones. Muchas gracias. Gracias.